Se ha acabado la mejor temporada de la historia de nuestro equipo, del equipo de todos, de los Wiccan Wanderers y hoy en la media inglesa vamos a contaros lo más especial de todo este año. Bueno Illy, uno de los vídeos que más ganas teníamos de hacer, la temporada histórica, la primera en toda su historia de los Wiccan Wanderers en Championship, la segunda división inglesa. Sí, y más una temporada que no olvidará a nadie, porque es la temporada en la que los Wanderers han jugado más arriba en la pirámide del fútbol inglés, sin público, aunque estamos todavía pendientes de lo que puede suceder con la sanción al Derby County, que hizo algunas, cometió algunas irregularidades, esto es así, cometió algunas irregularidades contables, concretamente pues amortizó a los jugadores, pues como tuvo a bien hacerlo, dijeron, oye Derby, los jugadores se amortizan así, pues yo los amortizo de otra forma, ¿qué pasa? La amortización, la que aquí me cuelga, dijo el Derby County, y la Football League dijo, no, no, a este paso lo que te va a colgar es una deducción de puntos del copón del Derby County. El caso es que el Wiccan Wanderers, que tuvo un mérito brutal porque llegó matemáticamente, todavía no descendido a la última jornada, que es un mérito brutal para un equipo tan pequeño como los Wiccan Wanderers, al final, con esa gran racha final y la última victoria en el último día, que en teoría ya no se jugaba nada, acabó quedando a un punto del Derby County, así que si al Derby County le sancionaran, por ejemplo, con tres puntos, con dos, como si son dos, con dos, los Wanderers se salvarían, así que todavía no está todo dicho. En cuanto a la amortización, no, es que es gracioso, los jugadores cómo se amortizan, es una amortización lineal, es muy fácil, tú compras a un futbolista por tres millones y le haces un contrato de tres años, al segundo año, al primer año vale tres, el segundo vale dos, el otro vale uno y cuando sube contrato vale cero. Bueno, pues el Derby County dijo, a ver, le hemos fichado por tres años, el primer año vale tres, el segundo vale tres. Y flipan en el tercero vale cuatro. Y el tercero vale cinco. ¿Qué dices? No funciona así la amortización. No, no. Hay que revisar un poquito esos principios financieros. Además, Derby County... La amortización va hacia abajo, no hacia arriba. Y dejadme deciros que a este jugador en el segundo año le amputaron tres dedos. Impresionante, juega más ligero, más aerodinámico. Subele dos millones el valor, impresionante. Y hemos amortizado también los jardineros. Todos han subido más su valor. Ah, 25 millones cada jardinero. Porque ahora cortan el césped, que a gusto verlo. Bueno, lo que, más allá de estos líos judiciales, lo que está claro es que ha sido una temporada histórica. Sí. En eso coinciden los Wicom Wanderers. Para todos los que no seáis tan habituales del canal y no entendáis por qué todos somos de los Wicom Wanderers, es un equipo que visitamos hace ya un tiempo. Es el equipo con el que más relación tenemos de todo el fútbol inglés. Una relación muy estrecha. Un equipo que desde el primer día nos abrió sus puertas de par en par. Nos permitió ir al estadio. Estamos en contacto, además, directo, casi diario, con ellos. Con ellos tiene una comunidad ya hispanohablante muy fuerte y prácticamente se podría decir que es el primer equipo de muchos de la comunidad y, si no, el segundo equipo de toda la comunidad. Sí, y además es un equipo que, digamos, que reúne todas las características para ser un equipo molón. Sí. Es de una localidad pequeña, tiene un estadio muy bonito junto a un bosque. Tiene un entrenador que lleva muchos años, que parece una estrella de rock y que todo el mundo adora. Bueno, que parece no. Es una estrella de rock. Es una estrella del rock. Karen Zainsworth es una estrella de rock. Todo el mundo le adora. Recuerdo que cuando hicimos el reportaje, que ahora podéis ir a verlo, preguntamos a varios aficionados antes del partido y, oye, ¿qué os parece, qué es lo que más os gusta de... Me acuerdo que le pregunté a aquellas dos señoras. ¿Qué es lo que más os gusta del entrenador? Y dijeron, what's not to like. Claro. ¿Qué podría no gustarnos? Pero es que luego, cuando le entrevistamos, te das cuenta de que es así. Sí. Es un tipo con una presencia impresionante y luego, además, tiene voz. Es una persona que yo escucharía para irme a dormir. En plan, vete a dormir tranquilo. No pasará nada esta noche. Tiene una voz así como con mucha presencia. Aparte de eso, también tiene un dueño que está absolutamente loco y por eso le adoramos. Pete Kaujig, junto a su querido Rob Kaujig, tío y tío y sobrino. Que es curioso también, que son unos abogados de Nueva Orleans. Sí, y por cierto que... ¿Cómo me mola Nueva Orleans? Tengo muchas ganas de ir. A tope, a tope. ¿Hay algún equipo de la NBA o de lo que sea ahí? Los New Orleans Pelicans. Los Pelícanos de Nueva Orleans. ¿A que se te han quitado las ganas? ¿Cómo te llamas Pelícano e intentas de esa forma intimidar al rival? Creo que los Pelícanos son animales bastante agresivos, eh. Lo que tú quieras, pues no deja de ser un Pelícano. Un Pelícano nunca va a dejar de ser un Pelícano. Y luego es una palabra que acaba complicada. Entonces, pues bueno, ya está. Pero bueno, que tienen un dueño que además es un gran personaje. Ahora hablaremos de él. Tienen a Debaio a Quimfenua, por supuesto, ídolo absoluto. Y tienen incluso un escudo que antes de conocer a los Wicom Wanderers, pues también tuvo cierta chanza. Porque aparece ahí un animal que está casi estrangulado en una corona. Sí, sí, sí. Lo tiene todo. Mira, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. La camiseta. Bueno, y una camiseta chulísima, eh. Sí, camiseta molona. Bueno, pues ya con todo este contexto, para todos los que no supierais quiénes son los Wicom Wanderers, hoy vamos a hacer un repaso de cómo ha sido esta temporada en Championship a través de ciertas anécdotas que nos hemos quedado con ellas, que también nos han contado desde el club. Y por eso queríamos empezar con nuestro hombre. Con nuestro ídolo de masas. Con un tipo que tenemos muchas ganas de volver a ver. Porque en este caso, la próxima vez que veamos a Wicom, tenemos que entrevistarle. No pudimos la primera vez. Tenemos que entrevistarle cerveza en mano. Cerveza en mano segura. Que es como lo recibió él. Cerveza en mano segura porque es como Pete Kaujig vive. Efectivamente, también nos vamos a hablar de Pete Kaujig, uno de los dueños de los Wicom Wanderers, el joven de los Kaujig, el sobrino de Rob, y un hombre que ya desde que ascendieron, Ilie, pues ya se veía a través de redes sociales que era un tipo que se iba a tomar el ascenso por todo lo alto. Entonces es un hombre que, para que, esto no salió en el vídeo del Wicom, pero siempre lo contamos, imaginadnos, entrando al estadio del Wicom, ¿vale? Nos abren las puertas y lo primero que vemos es a un señor con una barba poblada, con una gorra y con una pinta del tamaño de su cabeza. Mirándonos así, dice, hola, soy el dueño del club. Y como si nada, pues ese fue el que nos recibió, ese fue Pete Kaujig. Una persona que evidentemente disfruta de la vida. Bueno, bueno, bueno. La definición de disfruto. Su Twitter es la bomba. Bueno, el caso es que cuando el Wicom Wanderers ascendió, que ya hemos dicho es la primera vez en su vida, en su historia, que ascendían a la segunda división, él escribió un tuit absolutamente emocionado diciendo que el club era el club pequeño más grande del mundo. Lo que pasa es que escribiendo cometió un pequeño error, y en lugar de escribir Wicom Wanderers, acabado en S, le faltó la S. Claro, enseguida llegó alguien... Bueno, le faltó... En realidad llamó al equipo Wicom Wanderers. Wanderers. Ah, claro, puso una E en lugar de una S, eso es. Que tiene su punto, ¿eh? Como equipo portugués. Sí, se va. Lo Wanderers. Bueno, el caso es que puso una E en lugar de una S. Y enseguida llegó alguien a decirle, oye, es que no has escrito bien el nombre de tu propio club. Pete, macho. Pete, cuida un poquito esa ortografía. Y él respondió diciendo que, ¿cómo demonios lo iba a escribir bien si todavía estaba borracho? Sí, estaba completamente borracho. Eso lo dijo él en un tuit que se subió a las 2 menos cuarto del día siguiente. Buah, le duró, le duró la resaca a nuestro querido Pete. Una resaca que no nos extraña, que fuera bastante larga, después de la foto de la celebración en Wembley del ascenso del Wicom. La estáis viendo ya en pantalla. Ilien, ¿qué piensas de esta foto en la que está toda la plantilla? De una manera más o menos organizada, celebrando el título. Y luego está Pete Kaujic subido, pero como a 7 espaldas distintas. Y a una distancia que lo que a mí me preocupa es cómo se aterriza de esa distancia al suelo. Está subido en una grúa. Pete Kaujic es un tipo que disfruta, disfruta mucho con ese trabajo como director general del club, pero que también tiene un lado humano, pues digamos, muy desarrollado. Después de lograr el ascenso con esa victoria en Wembley, que además vimos en un directo, recuerdo perfectamente, el propio Pete se encargó de llevarle personalmente el trofeo de ganadores de ese playoff a Leslie, un anciano de 97 años que no había podido disfrutar del éxito de su equipo a causa de la pandemia. Y el vídeo pues lo subió el club a sus redes sociales donde él pues iba a casa de este aficionado a entregarle en persona, vamos a entregarle no porque se lo llevó de vuelta, pero a mostrarle en persona el trofeo logrado. Vamos a verlo. Bueno, tipazo, tipazo Pete Kaujic y además me gusta mucho el detalle, sobre todo la señora, cómo abre la puerta y dice, anda, el dueño del club con el trofeo. Pues nada, un día más en Wicom. Como si nada. Espectacular el detalle que tuvo Pete Kaujic, que es un tipo que si veis su Twitter, si veis sus redes sociales, es una persona que se desvive por el Wicom. Está siempre muy comprometido con los viajes del club, va mucho a ver al club, ya no solo a su propio estadio, a Adams Park, sino también fuera, viaja mucho por el equipo. Muchas veces se hace fotos, yo que sé, aquí haciendo la compra y va con una camiseta del Wicom, y dices, Dios mío Pete, tienes todo el merchandising del Wicom en casa. Y aquí viene una historia que nos ha contado en exclusiva al club, porque al club le hemos preguntado por alguna anécdota de esta temporada y nos han dicho una sobre Pete. Esta Ilie me parece una historia sublime y que defina a la perfección lo que son los Wicom Wanderers. Sí, Pete es un tipo, ya lo hemos dicho, muy comprometido con el club, que lo defiende contra viento y marea, y esta temporada la verdad es que ha habido decisiones arbitrales, digamos, controvertidas, vamos a decir, controvertidas, en contra de los Cherboys. Y como nos ha contado desde el propio club, al que, como bien decía Nacho, le pedimos que nos contara alguna anécdota, tras un partido ante el Swansea, que es un equipo de la zona alta que acabó entrando en el playoff, el colegiado pitó un penalti contra el Wicom, que el propio club, que el propio club en sus redes sociales dijo que era justo. En sus propias redes sociales el club dijo que era justo. Y en el email nos dijeron también, ey, era justo. Hasta aquí todo bien. Ahora viene la parte de que fuera justo o no, amigos, nos da exactamente igual. Porque luego Pete se encontró con el árbitro en una estación de servicio, casualidades de la vida. ¿Qué pasa con la media inglesa y las estaciones de servicio? Es verdad, es verdad. ¿Qué pasa? Es alucinante. Y lo que nos contó el club, os lo vamos a transcribir textualmente. ¿Vale? Según la información del club, abro comillas, Pete le hizo una llave en la cabeza. Ja, ja, ja. Creo que lo que más me gusta de toda esta historia es los dos jajas. Claro, claro. Le hizo una llave en la cabeza. Ja, ja, ja. Cogió su Chevrolet y le pasó por delante. Delante y atrás, 17 veces. Ja, ja, ja. Estuve persiguiéndole con el coche por la estación de servicio. ¿Te lo imaginas dando vueltas a la estación de servicio? El árbitro corriendo delante y el otro con un coche. ¿Te imaginas esa cámara de seguridad en blanco y negro viendo un coche dando vueltas con un señor delante? Y el equipo de comunicación del Wicom diciendo, ja, 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 el árbitro murió, ja, ja. Bueno, le hizo una llave en la cabeza. Me encantaría ser empleado de esa estación de servicio para ver a Pete Kaujic con su barba y con su gorra del Wicom hacer una llave en la cabeza al árbitro del partido. Pero ya veis que, en definitiva, Pete Kaujic es un tipo único en el mundo. Además, esta temporada, esto sentimos mucho no tener ningún documento, pero esta temporada, viendo las redes sociales del Wicom, hemos visto que ha estado como comentarista en algunos partidos del Wicom a través de iFollow, el sistema este de la Football League, para seguir a tu equipo y seguir las retransmisiones de los partidos. Pero, teniendo esto como contexto, debe ser espectacular ver un partido seguido por Pete Kaujic. La verdad es que, conociendo, digamos, su carácter extrovertido, la verdad es que sus comentarios no deben tener... Bueno, bueno, debe ser espectacular. Bueno, ya hemos hablado un poco del dueño, luego os enseñaremos otro fragmento también muy bueno de Pete Kaujic, pero vamos a hablar también de cómo empezó la temporada, porque es una temporada en la que el Wicom, y yo esto lo digo de verdad, que me ha gustado mucho, se ha tomado este evento histórico de jugar en segunda división de muy buena manera, con muy buena vibra, con mucha positividad, pero al mismo tiempo con una gran exigencia deportiva. Creo que, del mismo modo, han ido diciendo, somos el presupuesto más bajo de Championship, a distancia sideral del penúltimo, y al mismo tiempo nos vamos a intentar exigir dar la talla en este reto. Lo han conseguido, pero también con cierto cachondito, como se puede ver en la foto de equipo que hicieron a principio de temporada. Es que, relativo a esto que dices, que me parece verdad, siempre, de alguna forma, he tenido la impresión de que, por supuesto, era una temporada muy complicada, pero que se tomaba como, hey, vamos a disfrutar, va a ser súper difícil, posiblemente acabemos bajando, no importa, estamos aquí, estamos en segunda, vamos a disfrutarlo. Y me sorprendió, por ejemplo, Pete, que incluso cuando matemáticamente parecía, porque al final estaban, en las últimas siete jornadas, seis jornadas, a nueve puntos de instalación, hey, todavía es posible, sigamos luchando, y al final han acabado a un punto. No sé si viste, hay un tuit, creo que es de Pete, no sé si sea de Pete o de un aficionado del Wicom, pero en la última jornada, el Wicom necesitaba ganar, lo invento, pero como 10-0, y que además se dieran resultados a favor del Wicom para salvarse. Y hubo una web que puso las predicciones de dónde podía acabar cada equipo, y la del Wicom la daban como posible, pero con un 0% de posibilidades. Es decir, existía la posibilidad matemática, pero no había posibilidades. Y no sé si fue Pito, un aficionado que citó el tuit y puso, qué lástima no tener a mano 5 libras para apostar a que nos quedamos en Championship. A saco. Porque claro, se pagaría, yo qué sé, 5.000 a 1. Bueno, veíamos esa foto de equipo. A ver, muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Lo primero, Stockdale tumbado en las sillas. Que por cierto ha renovado, ¿eh? Ha renovado con el Wicom, bien por ellos. Buena renovación, ¿eh? Stockdale, yo le tengo además en muy alta estima, recuerdo, el año en el que sube el Brighton, que él era el portero del Brighton, hizo un temporadón impresionante. No, no, que es muy buen portero para el Wicom, es una gran renovación. Stockdale está tumbado, luego Adebayo está a su rollo. Sí, me encanta que Adebayo está con el móvil. Te perdonadme, ahora estoy ocupado. Y a su lado tiene a Gabe mirando el móvil, y la mirada de Gabe es como si lo que hay en el móvil fuera incluso inquietante. Porque Adebayo se está descojonando mirando el móvil, pero Gabe está mirando con una cara de preocupación. Y luego hay varios que dan la impresión de que están alucinando con los músculos de la espalda de Adebayo. Sí, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Porque claro, parece que están analizando entre ellos cuántos músculos distintos pueden distinguir en la espalda de Adebayo. Entonces, ¿es eso o se les ha caído algo o están mirándoselas entrepiernas? Yo apuesto por la espalda de Adebayo, porque todo lo demás me causa inquietud. Luego Uche está empujando a Stuart. Sí, efectivamente. Parece que le hace más gracia a Uche e Iqpeazu que a Stuart, que está saliéndose de la foto. Y luego, por supuesto, también teníamos que destacar a nuestro querido Matt Cecil. Sí, jefe de prensa. O sea, del Wicom, que también es un tipazo que nos trata muy bien. Y que es súper fan del Wicom. Ya su padre y también su hermano son fans acérrimos del club. Sí, un tipazo que siempre nos ha tratado genial. Y que también sale en la foto con su gorro de lana y con una actitud de mira, esta foto va a ser imposible. Yo, si nos importa, cedo el cargo a otra persona. O sea, ya están las bolas. Y queríamos terminar con el gran capitán, con Matt Bloomfield, que, ante el caos generado por sus compañeros, se ha levantado y está mirando el panorama y diciendo, chavales, o nos hacemos la foto o nos tiramos aquí tres horas. A raíz de esta foto, hubo un montaje de un fan que hemos querido rescatar a través de Twitter, que me parece una auténtica genialidad, con Stockdale y Bloomfield en una foto mítica de Reino Unido. Es que esa foto, yo recuerdo esa foto cuando salió en su día, es una foto de una noche en Mancha, esto si no lo recuerdo mal, y es una foto magistral. Y luego, pues, bueno, de hecho podemos poner en el montaje, podemos poner la original. Sí, que sale un señor completamente doblado en el suelo, pero fijándose en que su cerveza esté perfectamente de pie en el suelo. Y entonces hizo este montaje en el cual, pues, el que ocupaba el sitio en el suelo era Stockdale y luego Matt Bloomfield, pues, de espaldas, ahí mirando el panorama. Me flipa que meta a Bloomfield, porque como Bloomfield la actitud en la foto es de esta foto no se va a poder hacer en las próximas dos horas, me gusta que luego en las calles de Manchester esté como diciendo este no se levanta ni en dos horas, esto es imposible. Uno de los momentos, sin duda, álgidos de la temporada fue el partido de Copa ante el Tottenham, al que ya se habían enfrentado en su día también en un partido mítico de FK, un partido que también vivimos en directo aquí, y que Sorpresas te da la vida acabaría desembocando en un directo especial de Copa gracias a ese partido. Y de hecho, mira, vamos a improvisar porque no lo teníamos en el guión, pero si te parece le vamos a poner el momento en el que vivimos en directo el gol del Wicom contra los Spurs. Cutrone Osama, no sé si lo estáis viendo en la cámara. ¡Gol del Wicom! ¡Gol del Wicom! ¡Gol del Wicom! Y a primer plano de Nacho se lo ha perdido, se lo ha perdido, iba siguiendo la jugada. ¡Hostia, ven! ¡No lo celebra, Gares! Reacción en directo, reacción en directo y gol. ¡Vamos! Ahí está, ahí debajo, aquí debajo. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Increíble, increíble. ¡Gol del Wicom! Es que Joe Hart no sabe... Ha empezado muy bien, ha empezado muy bien el Wicom en el partido. Pero es que no sabe por dónde le está llegando este torrente de fútbol. ¡Vamos, carajo! Tremendo grito, ¿eh? Tremendo grito que pegué, pero es que, hostia, fue... Te pusieron hasta en su Twitter, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que fue emocionante aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue emocionante. Jugaron bien, ¿eh? Lástima, luego el Tottenham, claro, que se habían ponido unos cracks. Pero lo pelearon, ¿eh? Les metieron el miedo en el cuerpo. Y aquí queríamos también comentar el momento en el que al Wicom le toca en el sorteo el Tottenham. Porque desde las redes sociales de los Chairboys estuvieron siguiéndolo en directo grandes personalidades del club a través de una reunión en Zoom. Y estuvieron Pitcauhig, estuvo también Joe Jacobson, estaba por ahí también Grimer, si no me equivoco, estaba Uche, y todos ellos lo estuvieron viviendo. Y vais a ver a continuación la reacción que, como ya podéis esperar, la reacción que vale sobre todo la pena es la de Pit, al darse cuenta de que les han tocado los Spurs. Hablando de gritos, el grito. El grito de Pit, ¿eh? El grito de Tottenham, Tottenham. Y además, me hace gracia que no sé quién de ellos dice algo así como, ¡otra vez! Y es otra vez porque en 2017 también les había tocado el Tottenham. Claro, ese partido al que yo hacía referencia, un partido mítico de FA Cup, como decíamos. Importante... No, no, te iba a decir. Sí, sí. Importante, verse el sorteo de la FA Cup. ¿Y qué hace Pit? Hombre, hombre. Basazo en mano, lata gigante de Guinness. Chavales, cada uno a lo vuestro, pues yo me voy a echar una Guinness. Se pagaban cero unidades de libras a que me viría el sorteo con una cerveza. Increíble. Oye, Pit, no, el sorteo es a las 10 de la mañana. ¿Dónde está el problema actualmente? Gracias por la información. ¿Tú has desayunado? Porque yo no, y este es mi desayuno. ¿Y esto es cebada? ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, hablamos de ese partido mítico de la FA Cup, que se jugó en 2017, que enfrentaron a Wycombe y a Tottenham, y en aquella ocasión los Wunderers estuvieron también a punto de ganar. Acabaron perdiendo 4-3, a pesar de que el minuto 36 ganaban 0-2, y 2-3 ganaban el minuto 89. Qué lástima, macho. Así que, bueno, pues ese partido, el de este año lo televisaron, igual que televisaron en su día aquel, si no recuerdo, porque creo lo vi en directo, y pues digamos porque intuían que podía ser un gran partido como había sido aquel en su día, que aquel fue en White Hart Lane. Sí, en este caso, un gol de Ongedinma puso por delante al Wycombe en el minuto 25, y después el Tottenham empató en el 45, y fijaos que llegaron de nuevo a los últimos 5 minutos empatados contra los Spurs, hablando del equipo con menor presupuesto de toda la Championship. aguantaron hasta que finalmente, pues en esos últimos 5 minutos, les metieron 3 goles más. Pero, también, como en el caso del Wycombe, todo lo que hacen nos parece genial, queríamos enseñaros el mapa de expected goals, de goles esperados, de aquel día contra los Spurs. Aquí lo estáis viendo en pantalla. Ilie, me parece una maravilla. Veis que los cuadrados más grandes son oportunidades más evidentes de gol, son oportunidades más claras de gol, y los más pequeños son oportunidades más leves de gol. En el caso de los Spurs, ya veis que en cuadrados grandes hay 200 por todo el área del Wycombe, ¡hey! Hay que meterlas, y en cambio en el Wycombe todo, cuadraditos pequeños, y toma, la que tuvieron, la metieron. Al final, pues los expected goals mandaron, pero estamos muy orgullosos de que los Wycombe Wanderers sea un equipo, cuando la tienen la meten, y cuando el resto la tienen no la meten. Por supuesto, ese enfrentamiento nos permitió ver a dos leyendas en los banquillos frente a frente, José Mourinho en el caso del Tottenham, y Gareth Ainsworth en el lado de los Wycombe Wanderers. Luego Mourinho habló sobre la faceta musical de Ainsworth, que toca en un grupo, es el cantante, y Mourinho dijo que sentía mucho no poder cantar con él porque arruinaría su música. Al parecer Ainsworth la había invitado, pero que... Ainsworth, Mourinho. Un fado, ¿no? Que se cante un fado. No le veo muy el estilo de Gareth Ainsworth. Yo tampoco, la verdad. Yo tampoco. Le veo más de rock. Bueno, muchachos, el gran highlight de la temporada, desde luego, fue ese partido contra los Spurs. Fue una verdadera pena que no pudieran estar los aficionados, pero también tenemos que hablar del descenso. De ese descenso que antes os habíamos mencionado y que ahora queremos tratar un poco más en profundidad. El equipo, como ya os hemos dicho, llegó a la última fecha vivo, a pesar de tener una diferencia de presupuesto respecto a los demás enorme, y de no haber ingresado ni gastado ni una sola libra en fichajes. Increíble. Esto, claro, al final, la forma de gestionar el Wicom es muy sencilla. No gastamos lo que no tenemos. Por tanto, si no han, en este sentido, priorizaron más mantener el bloque que les había llevado hasta Championship. Y aquí es donde me quedo, Ili, con unas declaraciones de Gareth Ainsworth en las que refleja muy bien la importancia de subir a Championship, no tanto para volverte loco gastando, porque la Championship es una liga en la que se gasta como locos, sino más bien para quedarte con lo que te vale. Claro, claro. Decía Gareth Ainsworth, por primera vez hemos podido rechazar ofertas por nuestros jugadores y quedarnos con los mejores. Claro, el Wicom es un equipo pequeño, que siempre a la que había un jugador que destacaba, pues era traspasado, ¿no? Y bueno, pues por primera vez han logrado rechazar ofertas, con lo cual, digamos que es un primer paso para empezar a crecer, ¿no? En lugar de vender futbolistas, pues quedártelos y poco a poco ir creciendo, ¿no? Finalmente veremos que esto es con el caso del Derby County. Pero, aunque desciendan, tienen ya una base para intentar otra vez ascender, porque recordemos que la ascensión fue un poco un milagro ya, también. Él ha insistido, Ainsworth, durante toda la temporada, en que esta era una temporada de aprendizaje, de aprendizaje en un terreno que nunca antes se conocían. De hecho, el equipo se despide de Championship con tres victorias en las últimas cuatro jornadas. De ahí se explica también que hayan acabado antepenúltimos y que todavía, si hay sanción para el Derby County, puedan quedarse una temporada más en segunda división. Y además, es una temporada histórica porque, esto es un dato que os damos, es el puesto más alto jamás conseguido en la pirámide del fútbol inglés por parte del Wycombe. Si hubieran quedado colistas, también lo sería. Así que, es la mejor temporada de la historia del Wycombe. Unas declaraciones con las que nos quedamos de Gareth Ainsworth también, terminar antepenúltimos en Championship es uno de los momentos de mayor orgullo de toda mi carrera. Sí, esto me parece increíble, ¿no? Que otros clubes dirían, bueno, pues es una tragedia, pido disculpas, tal, no sé qué, ¿no? Pues para el Wycombe haber estado a punto de salvarse en segunda división es un error increíble. Y bueno, insisto, veremos qué pasa con el Derby County, porque igual al final sí se salvan. Y si se salvan, no olvidemos, al final es por su mérito, ¿eh? Sí, sí. Porque habrán superado a clubes como el Sheffield Wednesday, por ejemplo. Que también tenía deducción de puntos, pero oye, amigo, en el caso de... Bueno, claro, pero al final, nunca olvidemos, ¿no? Es que le han deducido puntos. Bueno, le han deducido puntos porque han hecho trampas para pagar más y fichar más y tal. O sea, al final... Aquí solo lo sentimos por los aficionados de estos equipos que no tienen ninguna culpa sobre esto. Por supuesto. En el caso de Gareth Ainsworth, yo para terminar con ese tema, creo que es el reflejo y lo importante que es tener a un entrenador perfectamente alineado y conocedor de los valores y la historia del club. Si dice esto Ainsworth no es porque sea un tipo conformista, sino porque sabe perfectamente de dónde vienen. Ainsworth lleva muchísimo tiempo entrenando al club, ha jugado para el club y conoce perfectamente a su afición, a su directiva, a sus jugadores. El mejor que nadie sabe que esta temporada es para estar orgullosos. Sí, desde luego. La verdad es que el tema de los descensos en el Wicom siempre ha sido un tema bastante surrealista. Hace 17 años el Wicom bajó a cuarta división. Nacho, sin saberlo. Claro, ya que nos estamos tomando un poco de manera optimista este descenso, queríamos recordar lo que sucedió hace casi dos décadas. Poneos en situación, ¿vale? El Wicom pierde un partido un lunes, ¿vale? Pierde un partido. Había unas opciones ya muy remotas, casi imposibles de bajar, pero bueno, pues todavía se aferraban a los resultados que podían suceder. Bueno, pues algo podía pasar para salvarse. Hasta que aparece Ian Baker. Ian Baker, aficionado del Wicom y periodista, que fue el único que se dio cuenta, el único, ¿eh? Bueno, de todo Wicom, de todos los medios de comunicación, que se dio cuenta de que ya estaban descendidos. Tras esa derrota contra los Thumbies Rovers, él se fijó en que tenían que jugar los rivales directos por la salvación del Wicom, entre ellos, Brentford contra Grimsby por un lado y Chesterfield contra Oldham por otro. Es decir, como mínimo, de esos equipos al menos un punto iban a sacar. Era imposible que en ambos equipos todos sacaran cero puntos. Al menos alguien iba a puntuar. Y eso automáticamente mandaba ya al descenso a los Wicom Wanderers. Cuando lo comunicó el bueno de Ian Baker, pues claro, imagínate las caras en el Wicom. Empezando por Tony Adams, el mítico Tony Adams, el mítico capitán del Arsenal, que era el entrenador de los Wicom Wanderers por aquel entonces. Sí, Tony Adams, que precisamente, mira, hace poco estuvimos en Granada, donde también estuvo ahí impartiendo sus clases de baile tácticas. Tony Adams dijo esto, literalmente a la prensa, dijo, llevaba tiempo siendo una posibilidad el descenso, pero no me había dado cuenta de que estábamos descendidos hasta ahora. Bien, fantástico. Pero Ilie es mejor aún Nathan Tyson, delantero. Que dijo lo siguiente, es una forma bastante rara de enterarme de que hemos descendido. No lo sabía hasta que me lo has dicho. Sí, Nathan, es bastante rara, sí. Hombre, desde luego, sobre todo porque es que... Normalmente te enteras en el campo cuando has descendido. Aquí no, aquí es... Además, me gusta... Alguien llegó un lunes y dijo... Con la naturalidad, claro, y te dice como... Ah, pues no tenía ni idea. De hecho, pues lo has dicho ahora, si no, no. ¿Sabes qué? Te harías un puyetazo a la mandíbula, si no te importa, porque ahora mismo esto no me está haciendo ninguna gracia. Bueno, el Wicom, muchachos, ha bajado. Ha bajado, pero ha bajado de una manera que nos llena de orgullo. Fiel a su estilo y con unos huevos que es que les llegan al suelo. Por eso hemos querido recoger también algunos datos de esta temporada. Porque entre tanto fútbol bonito, fútbol sofisticado... Fútbol líquido. Fútbol líquido, fútbol de posesión... Nuestros muchachos nos han honrado con una temporada en la que han sido un infierno para los rivales. Adams Park es un estadio pequeño y el Wicom, tradicionalmente, ha optado por un fútbol directo. No solo con Gary Zainsworth, tradicionalmente el club ha jugado en estilo más directo. ¡Eh! Totalmente lícito, por otro lado, ya está. No, no, a ver si ahora alguien me va a decir... Uno de los motivos por los cuales nos gusta el Wicom Wonders es porque es un exponente, o sea, realmente, es la esencia del fútbol inglés, está ahí. ¡Qué jugáis feo! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate y cuidao porque te va a caer una piña la cabeza! ¡Cállate ya! Bueno, os voy a dar algunos datos para que entendáis un poco de lo que estamos hablando. Porcentaje de posesión medio durante la temporada en Championship. 42.7. ¿Peor de toda la categoría? ¿Peor no? El más bajo de toda la categoría. El más bajo. Aquí no hay mejor y peor. Es el porcentaje más bajo de posesión de la categoría. Prácticamente un 3% menos que el siguiente. Creo que por cada dato de estos deberíamos aplaudir. Así que, si te parece, primer aplauso. Muy bien. Atención. Segundo dato demoledor. Porcentaje de acierto de pases del 54,4%. Por supuesto, en este dato, últimos en Championship. Para que os hagáis una idea, el Manchester City va a estar en el 85-90. A mí me parece pura magia que un equipo se plante en Championship que encima asume tantos puntos y que prácticamente la mitad de los pases que da sean malos. A mí eso me parece una auténtica pasada y me representa muchísimo. Atención, menor media de pases cortos por partido. 181. No aplaudos todavía, no aplaudos todavía. Porque quiero dar contexto a este dato. Para que tengáis una idea de cómo es este dato, el segundo con menor media tiene 32 pases más. Y cuidado, son 312 pases cortos menos por partido que el Norwich City. Ahora sí. Eh, Norwich. A Premier, pero sin carisma. Nosotras todas las que quieran. Si miramos en el otro sentido, en cuanto a pases largos, el tercer equipo con más pases largos por partido, 89, tiene 19 pases largos más por partido que el Norwich. Espectacular. Que el campeón, eh. Que el campeón. Espectacular. Que el campeón. Campeón, pero ¿a qué precio? El campeón. Pases largos. Aquí, Wycombe. Aquí. ¿A qué precio? Son campeones. Porque sí, habrá subido a la Premier League, pero ¿dónde te has dejado el carisma? ¿Dónde te has dejado la esencia? La esencia del patadón. Bueno, el Norwich, ey, devuélveme esta pared, buen día. Y en cambio, claro, es un poco como el meme ese con el Getafe, de qué buen pase, qué buena combinación, tal. Y en cambio nosotros sería más como, qué buen despeje, Stuart. Sácale del campo la próxima vez. Bueno, en todo caso, un respeto por el Norwich, que es Adelia, que es nuestra amiga. Sí, no, en realidad son amigos, pero es que el Wycombe son hermanos, son hermanos. Y para terminar con este vídeo de repaso de lo que ha sido la temporada en Championship del Wycombe, nos queremos acordar de dos veteranísimos y dos jugadores realmente inspiradores en el Wycombe. Porque no solo nos gusta el Wycombe por su historia, por su idiosincrasia, sino también por la fidelidad en cuanto a dos figuras que son líderes dentro y fuera del vestuario. El primero es Matt Bloomfield, una auténtica especie en extinción en el mundo del fútbol. Un tipo que marcó contra el Derby County esta temporada el primer gol de toda su vida en Championship y eso que lleva desde 2003 en el Wycombe. Desde 2003 en el Wycombe, 18 años jugando con los Churboys. No sabemos si seguirá un año más, tiene ya 37 años, es Mr. Wycombe. Sin duda, sin duda. Junto a Ainsworth, yo creo que ellos dos, hombre, estaría guay, solo tenemos que proponer, pero cuando se vayan definitivamente al Wycombe, aunque esperamos que sea, o no, qué coño, me gustan los homenajes cuando la gente está. Que les hagan una estatua a los dos, macho, a los dos. A Ainsworth y a Bloomfield, la pagamos nosotros. Pero yo la pondría dentro del campo. Sí, en el círculo central. No, en el área, para despejar balones. En el área, es verdad, despejar balones. Buen despeje de esa figura de Ojalá. Atención, porque no figuramos en la alineación. ¿Te imaginas? Cada alineación salen con nueve jugadores, porque lo hagan otros dos, que son dos estatuas. Dos estatuas de Ainsworth y de Bloomfield. Bueno, y por último, amigos, terminamos con Adebayo. Y es que, lógicamente, Adebayo Quincenua nos ha dado uno de los mejores momentos del canal, con esa entrevista en la que nos prometió comprar a todo el mundo pollo frito si subían a Championship. Al final lo hicieron, así que la próxima vez que veamos a Wicom rendiremos cuentas. Y es que Adebayo Quincenua también ha tenido una temporada para el recuerdo. El 21 de abril marcó el primer gol de su vida en Championship League. Sí, que además yo me temía que no llegara, porque, claro, iba pasando la temporada. Él no es titular, desde luego, pero sí iba jugando algunos minutos. Y, claro, yo pensaba, digo, entre que marcan pocos goles, que juega pocos minutos, se va a ir la temporada y no va a marcar. Y, finalmente, tuvo la ocasión de marcar de penalti, además, en el minuto 90, para ganar al Bristol City y mantener vivas las esperanzas matemáticas de permanencia del Wicom. Un Adebayo Quincenua que tiene ya 38 años, un absoluto veterano de la Football League. Adebayo ya ha dicho que, probablemente, la próxima temporada sea su última temporada en toda su carrera. Además, le han preguntado si luego quiere ser entrenador o miembro de algún staff técnico, y ha dicho que no, que ya le ha dedicado suficiente tiempo al fútbol. Así que, si hay suerte, le disfrutaremos un año más en Championship. Eso sí, se va de Championship, o se va de esta temporada, termina esta temporada, como el cuarto jugador de toda la segunda categoría del fútbol inglés, con más duelos aéreos ganados por partido. 6,6. ¡Supérame eso, payaso! Además de eso, también nos ha dejado ya, bueno, algunas pistas sobre el futuro de Ilie. Y la verdad es que el futuro pinta brillante. Está negociando, según esto, con un par de productoras para protagonizar posibles películas, y no ha cerrado la puerta a compartir escenario con otro ídolo de este canal, como Otis. Amigos, ha dicho que efectivamente hay alguna negociación con la WWE para en un futuro entrar en el mundo de los rings. Ilie, si aquí vivimos un enfrentamiento entre Otis y aquí en Fenua, oficialmente he visto todo en esta vida. Pero ellos son dos personas que quiero mucho, quiero que hagan pareja. Es verdad, es verdad, es verdad. Dos contra dos. Y hacen el gusano definitivo, Otis haciendo su movimiento ridículo del gusano. Y aquí en Fenua, hostia, se tendrá que inventar un movimiento propio aquí en Fenua. El pollo frito. El pollo frito, que consiste en... Coge a sus rivales, los reboza... A ver, la técnica del rebozado en humanos... Y los fríe. La técnica del rebozado en humanos creo que puede acabar en muerte. Sí. En muerte por... No me es mal asunto. Sí. Sobre todo la parte de freír. Es verdad que la parte... Puede rebozar, mira, más o menos puede rebozar. Hostia, pero eso estaría muy bien. Toneladas de harina y te rebozan ahí a saco. Y luego, pues la parte de freír, pues... Bueno, a lo mejor ya los niños se tendrían que tapar los ojos. Quizá... Yo creo que vaya a que en Fenua también te digo... El movimiento estrella puede ser simplemente el hostión de a que en Fenua, ¿eh? Hay una mano abierta, como hacen los rusos en esas competiciones de bofetones. ¡Jodín! Y ya está. Y con eso lo solucionamos. Bueno, muchachos. Queríamos dar un premio a todos los que además... Que os quedáis normalmente hasta el final de los vídeos. Porque sabemos que sois gente que nos aguantáis muchas tonterías. Que nos dedicáis mucho tiempo. Y el tiempo es finito. Y por eso, para este final, y sin haberlo avisado al principio del vídeo... Tenemos una sorpresa para vosotros. Y es que le hemos pedido al Wicom... Que Adebayo Akin Fenua nos mande un saludo en exclusiva para la media inglesa. Nos vamos a despedir de la mejor manera posible. Y esa es con Adebayo. Aquí tenéis a vuestro pan. Yo, what's going on? This is your boy, Adebayo Akin Fenua. This is a shout-out to La media inglesa. You see? I'm multilingual out here. Ay, no. Listen, thanks for the support. Keep supporting us. It's been nothing but love. Make sure you keep it peace, man. Peace and love. Take care. I swear, you'll never see anything like this ever again. Thank you.